Oye Máscara Dora, ¿por qué te lloras amigo? Somos amigos. ¿Y quién ganó hoy? Rocky Azúcar Romero. Y en el homenaje de dos leyendas en el torneo final, ¿quién van a ganar? Solo Rocky Azúcar Romero. Porque yo no necesito una bebé, un niño en mi lado. Yo puedo ganar este torneo solo.